Un espacio para la ciencia Bueno, miren, una patente es un, vamos a decir, es un título, equivale a un título de propiedad. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es que si yo tengo una idea y esa idea la traslado o la llevo a través de un proceso, de un proyecto o de investigaciones, etc., y se convierte en un producto, este producto lo voy a proteger para que no se roben esta idea y que a alguien lo, como decimos comúnmente, se lo piratean, ¿no? Entonces, la manera de protegerlo es a través de una patente. Es decir, visto así, entonces, una patente nos da el título de ser propietarios de un producto, pues, en un proceso, como decían, ¿no?, o todo un conjunto de ideas que se convierten en un producto y que es de interés personal o institucional, como en este caso, ¿no? Bueno, el desarrollo de los trabajos, digamos, de los académicos, pues, se ve reflejado en la producción que nos evalúan incluso, tanto como institución, como profesores, y tenemos, por ejemplo, productos como, pues, los artículos científicos que se mandan a revistas, tanto nacionales como extranjeras. Tenemos también registros de marcas, están las conferencias en congresos, etc., ¿no? Y uno de los productos de, digamos, de propiedad industrial que entra en la categoría de propiedad industrial, pues, son las patentes, ¿no? Entonces, para la universidad es un indicador muy bueno porque eso refleja un tanto el trabajo de los académicos, ¿no? Para nosotros, digamos, los académicos, pues, es muy importante porque refleja mi trabajo, se traslada a un producto. Como integrante de un cuerpo académico, también mi cuerpo académico se evalúa muy bien también. Pero algo importante es que esto se traslada también a los estudiantes, ¿no? O sea, no perdamos que la universidad, pues, su razón de ser es la de formar recursos humanos. Entonces, nosotros estamos formando estudiantes tanto de licenciatura como de podrados en este marco en donde la innovación tecnológica, ¿verdad? La ciencia van de la mano con su formación. En sumidas cuentas, pues, el generar una patente, pues, es un producto que a todos nos hace ganar. A la institución, a los académicos, ¿verdad? A todo el personal de la universidad y a nuestros estudiantes.